Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdóname, de verdad. ¿Qué? Es que tú te has pensado, sí. Tus padres vinieron a hablar con los míos y me explicaron cómo te sentías. No quiero volver a hacerlo. Bueno, te perdono, pero no quiero que me hagas esto más. No, señora Mina, nadie.